La vía barranca arma a Jucaramanga, a la altura del sector de Lisboa, permanece cerrada tras las intensas lluvias que se presentaron esta mañana. El desbordamiento de una de las quebradas y deslizamientos de tierra han provocado el cierre total de la carretera, afectando la movilidad de los conductores que se dirigen hacia la capital de Santander. Algunas viviendas cercanas al sector de Lisboa tuvieron que ser evacuadas preventivamente ante el riesgo de deslizamientos. El Ministerio de Transporte informó que la caída de rocas y derrumbes son la causa principal del cierre. En este momento equipos operativos trabajan para remover el lodo y garantizar la seguridad de la zona. La Ruta del Cacao, que administra este tramo, ha pedido a los conductores acatar las recomendaciones de las autoridades y evitar transitar por la vía hasta nuevo aviso. Se espera que las labores de limpieza continúen durante las próximas horas. Por ahora no hay un estimado de cuándo se reabrirá la carretera y las autoridades mantienen la vía cerrada mientras continúan los trabajos de limpieza y la evaluación de daños.